qué tal chicos y chicas entonces bienvenidos y venidas aquí a mi canal su canal de máxima positividad chicos estamos aquí en la locación maravillosa de aquí del bosque de chapultepec en el lago en este caso con una increíble vista la familia de patos maravillosos que están allá a fondo vean nada más ahí con este hace un frío pero un frío muy rico chicos yo los invito a venir aquí sobre todo venir a correr esperar un poco de aire que hay en esta gran urbe de la ciudad de méxico y contemplar este maravilloso paisaje que deja este frío maravilloso que incluso sale humo como ustedes pueden ver acá de el frío que hace pero está maravilloso venir aquí a ejercitar la mente y cuerpo es algo maravilloso chicos y sin más preámbulos vamos por ellas cada cada día es una oportunidad para crear algo nuevo y maravilloso es correcto chicos siempre tengan esa ilusión de crear crear y crear cosas nuevas y maravillosas el día nos pone despertamos y esa cuestión de salir con todo es algo maravilloso chicos chicos otra fase que está increíble el éxito no es una meta es un camino que recorres cada día es otra frase maravillosa chicos increíble otra fase también muy elocuente y muy buena del día y dice no dejes que los miedos te detengan utiliza la energía del miedo para ir adelante impulsarte siempre hay adelante siempre enfrentar los miedos chicos en esos los miedos nada más son como cortinas de humo así como está esta parte del fondo que realmente no son reales nosotros le damos cierta pero en cierta prioridad que no merece y hay que enfrentarlo siempre más se van a ver que no pasa nada chicos hay que enfrentarlos otra fase también muy buena y maravillosa el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día es correcto chicos día tras día hay que poner el objetivo y lograr nuestra meta y en ese caso llegar de poco a poco para poder pues tener ese objetivo que tenemos en mente como comprar un coche a lo mejor este una casa y poco a poco irle contando y así para llegar a la meta que realmente tenemos esa personal metas pues ahora sí que las ustedes dispongan chicos otra fase maravillosa chicos pero maravillosa y pues es una frase que dice nunca buscan la vida fácil busca ser una persona fuerte y evidentemente pues si buscamos la vida fácil no esa parte de lo que es fuerte no nos va a dejar nada nosotros hay que buscar siempre lo rudo para que podamos evidentemente tener fortaleza y salir y en ese caso está llevante de cuestiones que luego la vida nos pone como tipo albersas no otra fase que está increíble maravillosa es de vince los bardi y esta frase dice no se trata de cuántas veces caes no de cuántas veces te caes y te levantas otra fase del día buenísima chicos yo los agradezco llegar hasta aquí es esa parte del vídeo si les gustó por favor dar pulgar pulgar arriba suscribirse al canal para para poder seguir haciendo este tipo de vídeos si es que les gusta y los pueden compartir yo les agradezco que todos tengan un fantástico día tarde noche y gracias por llegar aquí bye bye